Por fin estamos en FIFA Volta Hoy os voy a enseñar como juego yo a este modo de juego Si es cierto que bueno, todavía estamos en la demo Pero bueno, me estáis pidiendo que suba Pues mejores goles o como Juego yo, me queréis ver jugar ya en Volta Así que bueno, estamos en la demo, se puede hacer algunas cosillas Vamos a jugar unos cuantos partidos Luego también os voy a enseñar algunos de mis mejores goles Que tampoco son muchos la verdad, pero hoy algún gol Un chulo ha quedado Tengo muchas ganas de verdad de jugar al juego Completo, al modo historia y demás Y de verdad quiero que me digáis esto en los comentarios El primer capítulo de la serie Del modo historia de FIFA Volta Que lo hago en directo o preferís en vídeo Por favor contestarme en los comentarios Porque no sé que hacer, estoy hecho un lío No sé si hacer en cuanto salga L-Access, lo que pasa como va Todo el mundo, todos los youtubers van a estar haciendo directo Pues no sé si hacerlo o no, pero no sé Quizás haga el primer capítulo en directo Y a los demás por sean capítulos en plan Más resumidos y más chulos, o sea lo voy a hacer igual Me veo mucha gente o no, pero quiero preguntaros eso Y bueno, antes de empezar con el vídeo Antes de ir a regatear en Volta os quiero enseñar Una cosa, este vídeo está patrocinado por Wondershare Y su nueva aplicación Famisei Esta aplicación es de control parental Pero también tiene otras utilidades Como por ejemplo si tenéis dos móviles Imaginaos por ejemplo que os roban el móvil O lo perdéis y no sabéis dónde se encuentra este móvil Pues bien, si tenéis un móvil viejo Que no utilicéis podéis conectar los dos móviles Si perdéis el móvil o os lo roban Podéis saber dónde está vuestro móvil Aunque si os lo roban por ejemplo Y desactivan la aplicación Te sale un registro de dónde ha estado vuestro móvil O sea, os sale la dirección y todo Está bastante bien por si perdéis el móvil o algo Por tener algo de seguridad ahí Aquí tenéis una demo, tenemos dos móviles conectados Esto es una demo para que no veáis mi dirección Básicamente Más ambientado para el control parental Podéis ver la batería que tiene el otro móvil Cuál es la aplicación más utilizada El tipo en pantalla Y todo esto que estáis viendo O sea, el reporte de actividad El historial del navegador Podéis bloquear ciertas páginas Podéis también bloquear aplicaciones El historial de ubicaciones Ya sabéis por si perdéis el móvil O queréis saber dónde está ese móvil en ese momento Podéis incluso hacer como un calendario Aquí para el niño o para lo que queráis Esta aplicación viene también para evitar el bullying Porque también bloquea fotos Si esta aplicación detecta por ejemplo Fotos sospechosas O detección de contenido explícito Y movimientos extraños En temas de navegación y demás Ya os digo que esta aplicación es de las mejores Para control parental Y luego también tenemos la opción De tener localizado siempre nuestro móvil Como veis aquí Pues nos saldría exactamente la dirección También pues tenemos hasta la batería Que tiene el móvil y todo A la hora de conectar los móviles Tenemos que registrarnos primero Con nuestra cuenta principal Que será la de Padre Y luego en el otro móvil Seleccionaríamos al registrarnos Al entrar a la cuenta Tenemos que seleccionar Y una vez hacemos todos los pasos Y conectemos los dos móviles Pues bueno ya podríamos ver Pues todo lo que os he dicho Aquí veis que podemos acceder Al uso de aplicaciones Y bloquearlas Aquí tenemos un registro De todas las aplicaciones También vemos pues El tiempo que ha estado En esta aplicación Y simplemente nosotros Si queremos bloquear Cualquier aplicación Pues pulsamos aquí Y ya estaría Luego también tenemos Un filtrado web Donde podemos bloquear Pues bueno Sitios pues por ejemplo Que tengan relación con violencia Contenido bueno Inapropiado Incluso podemos poner Un límite de tiempo En pantalla ¿Vale? O sea podemos bloquear Incluso el dispositivo También podemos guardar Direcciones Y por ejemplo Luego nos vamos Al historial de ubicaciones Como veis aquí Pues bueno nos aparece Casa, tal, escuela Lo que tenemos ahí añadido Y nada si queréis probar Esta aplicación La tenéis aquí abajo En la descripción Y ahora si vamos Con el vídeo Bueno ya estamos aquí Vamos a jugar el partido Bueno voy a llenar El triner este por favor Ahí está Yo quiero probar A Dokuda De verdad Porque es buenísimo Es el japonés ¿Vale? Si queréis ver Por qué me gusta tanto Tenéis un vídeo En el canal De bueno Las leyendas de FIFA Volta Que son estas Son las que dije Empezamos fuerte Quiero intentar una cosa A ver Ya sabéis que podéis jugar Con la pared A ver este No es el mejor campo Para jugar aquí En plan con la pared Porque si le pegas muy fuerte Se va a la B El balón Se va a quemar allí Porque hay cosas ahí Que se quema El bidón ese O sea Se va a quemar ahí Que bueno Vinicius Ah no Lo ha tapado en el pechazo Ya sabéis Si queréis aprender Los nuevos regates De FIFA Volta Y los regates nuevos Que hay en FIFA 20 Tenéis los vídeos Ya por el canal Que la verdad Hay algunos que molan Un montón A ver Me gustaría que hubiera más Regates en FIFA Volta La verdad Pero bueno A ver se le va a hacer Yo creo que esto Quizás Pues como he leído En un comentario Que me han dejado Bueno No jodas que es gol Espectacular Vaya long shot Increíble Vinicius Puto amo Lo que decía A lo mejor Pues bueno Todos los años Ya va a haber FIFA Volta Bueno quiero hacer esto Por favor Fácil Como todos los años Va a haber quizás FIFA Volta Pues lo mismo Lo que hacen es Ir añadiendo regates Poco a poco Aunque oye Que si EA Sport Dice Hostia quiero sacar Un FIFA Speed No os voy a decir que no Tampoco me voy a quejar Que bastante He estado esperando Algo así Pero bueno Hostia vaya gol Tío Van Jills Compañero A ver si puedo hacer algo Eso mola un montón Vale Ese Esa jugada Ese regate Mola un montón Para tirar ahí En plan De volea Yo digo que Yo he jugado a FIFA Volta Y este no es el mejor campo Vale De hecho este campo Es que no se cual es Pero hay campos Que molan muchísimo Y no se Este no es el mejor campo Para marcar golazos Porque por ejemplo Las partidas son Son más pequeñas Luego hay otros campos Que son más grandes Y madre me puedes hacer ahí Cada cosita compañeros La Tokuda es que tiene Una pinta increíble De verdad Quiero probarlo ya Quiero que esté en mi equipo Macho Es brutal Venga a ver Buah No Eso me pasa muchísimo Macho Hago una jugada increíble Intento tirar ahí En plan pues bueno De Rabona o algo Y siempre me pasa algo así Joder Bueno ya va a acabar La primera parte Hostia Vale 3 a 3 Voy a intentar marcar un gol Desde aquí Bueno Está muy lejos Está muy lejos De esto Tengo que meterlo O sea Hola Madre mía He comido un poco De suelo Madre Ay Ay Tokuda No No Tío Al palo No me jodas Tío Ay tío Qué mal Bueno sigue 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 Golazo Eso Eso ha contado Vale En mi cabeza Al menos Es que se puede llegar A vacilar Tanto al rival De tales maneras Esto online Es que va a ser Mal Tokuda Tío Ahora ya sabéis Que yo a ganar No voy Vale A mí me da igual Ganar La verdad Yo quiero marcar Golazos Hostia Lo que me ha salido Ahí Esa es muy buena Yo quiero hacerlo Bueno Esto Está clarísimo Lo que voy a hacer Ahí está Facilísimo Hacer esto Mola muchísimo Bueno Tengo muchísimas ganas De que salga El juego Y poder jugar El world tour Y el modo historia Completo Porque si es verdad Que juego un poco El modo historia En la beta Y ya os digo yo Que mola muchísimo Chicos No te creo Tío No te creo Al larguero Bueno Al palillo Esto online De verdad Mola muchísimo A muchos de vosotros Seguro que a lo mejor Pues bueno No os ha gustado mucho O tal Ya os digo Que tenéis que probarlo Cuando salga El juego completo Porque joder Se puede jugar online Ahí Está el modo historia Luego también tenemos Pues el world tour Tenemos temporadas También O sea No sé A mí me mola bastante Es que a ver Ya sabéis que esto Es lo mío Porque luego en el juego Normal hacer regates Como que va a estar Complicado A ver si me sale Lo de Ricardinho Ahí está No tío Bueno Marcamos gols Bueno Madre mía Madre mía Que combazo Me acabo de sacar Ahí O sea Eso tengo que Meterlo yo Luego online Hostia Como mola O sea Chess flick Y luego hay como Una especie Bueno si Espaldiña Más o menos Dale con la cabeza No la cabeza No O sea Mira Venga va Último partido Que vamos a jugar A este FIFA Volta de la demo Quiero intentar Una cosa Vale Cuando me quede A solas Con la portería Quiero intentar Una cosa Por favor Quitadme esto Sigue 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 No tío Joder Bueno si alguien Recoge el balón Que me lo traiga ¿Vale? Vamos Ay casi Tío Se ha quedado ahí Joder Es que es Monstruoso Es que es una mierda Tío No hay paredes Joder No se puede disfrutar Eso bien Ya veréis En el juego final Esto va a ser La risión Vamos No Dios Joder Quiero marcar Un Tepo y Machileno Lo que no sé Si se podrá marcar De escorpión Eso tiene que ser Curioso Última jugada Qué guapo Tío Cómo mola Esa jugada A ver si sale Repetición A ver Ahí está El amago Este Venga Bueno La ha dejado La ha dejado Tokuda Tokuda compañero La ha dejado Ahí Que entrara Pero bueno Vaya golazo Y acaba el partido Brutal Y bueno Aquí os pongo Algunos de los goles Que he marcado En este FIFA Volta La demo A ver Hay un gol Con Vinicius Que estáis viendo Ahora Brutal De verdad Ahí en plan Gol con Bueno Haciendo la espaldiña Es brutal Este gol Me ha costado Mucho La verdad Es que no suele salir Mucho Este tiro de espaldiña Pero de verdad Cuando sale es brutal Mola un montón Y nada chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Ya me veréis regatear A tope jugando Online Y también en el modo historia Y también World Tour O sea Es que este FIFA Volta Y nada De hecho todo esto Espero que os haya gustado El vídeo Dejad en los comentarios Que queréis que haga Si el primer capítulo Lo hago en directo O en un vídeo normal Lo que queráis Lo que me digáis Y nada Espero que os haya gustado Yo me despido Me voy Adiós